Dile a tu gato nuevo que subí, que no me ronque tanto, que soy yo quien tiene ticket. Anda mordió porque juntos nos vieron, que no joda tanto porque a ti yo te metí primero. Yo te di primero, mami, yo te di primero. Vuelte celas mucho, pero a ti yo te metí primero. Yo te di primero, mami, yo te di primero. Vuelte celas mucho, pero a ti yo te metí primero. Yo te di primero, mami, yo te di primero. Vuelte celas mucho, pero a ti yo te metí primero. Yo te di primero, mami, yo te di primero. Vuelte celas mucho, pero a ti yo te metí primero. Lo primero que te invito a chingar, después de bien rico besarte. Tú te dejaste llevar, como si el día no he vuelto a mojarte Sé que alguien te cela, pero no fue con el que te escapaste de la escuela Para embarrarte en Nutella, vivirte en la novela Compramos preservativo aunque no fuimos a capela A chingar, conmigo no lo tuviste que pensar Él jura que te va a amarrar, pero yo fui el primero Te vi primero en posiciones deshonestas Agarradas del esquinero, sí Te di primero, yo fui el primero Aunque tú estés con él, sabes que yo fui el primero, baby Yo te di primero, mami, yo te di primero Él te cela mucho, pero a ti yo te metí primero Yo te di primero, mami, yo te di primero Él te cela mucho, pero a ti yo te metí primero Yo te di primero, mami, yo te di primero Él te cela mucho, pero a ti yo te metí primero Yo te di primero, mami, yo te di primero Vuelte se la mucho, pero a ti yo te metí primero Dile que yo te metí primero Y que si tú me tiras, yo copero Dile que yo tiro y tiro certero Te meto en el BM y él es la Montero Se me pone duro como acero Y él a mí que le hago un cero Y aunque no soy pelotero Dile que yo te picheo cuando quiero Sé que él piensa que nada es como antes Pero te llamo y tú me pones alante Rin, rin, te penetro como Kairi Irving Te meto en el parque como Linkin Lo hacemos en la cama los Queen King Pa' él tiene que ser un odisea Que yo te lo pueda meter cuando sea Yo te di primero, mami, yo te di primero Él te suela mucho, pero yo te di primero Yo te di primero, mami, yo te di primero Él te suela mucho, pero yo te di primero Yo te di primero, mami, yo te di primero Yo te suela mucho, pero a ti yo te metí primero Yo te di primero, mami, yo te di primero Yo te suela mucho, pero a ti yo te metí primero Yo te di primero, mami, yo te di primero Vuelte se la mucho, pero a ti yo te metí primero Me tira cuando él se va a trabajar Me dice que ahora le puedo llegar Le llego y empezamos a villaquear Me envolvió en su juego y no paramos de chingar Siempre me tira pa' que le llegue el parque de la urbanización Si no me tira la ubicación, le digo el hotel y le llega la habitación Chingaba contigo cuando me pensaba Él no te da lo que yo a ti te daba La tengo mal acostumbrada Tacos, Versace y la cartera Prada Fumo todos los días para no pensar en ti Él no te lo hace como te lo hacía yo a ti Baby, este es Matthew Dica Paulino Paulino Rey, baby Chale Vicky Y yo Matthew Spicy CW Dímelo Matthew Yeah Mr. Nice Guy Audio Beats Duars Entertainment Duars Entertainment Danger Music Panda Entertainment Panda Entertainment Nice Guy cracks Praja Pura embara Da vocalis Pandora v